Gutiérrez, él quiere que lo presentemos como militante de la libertad de danza, no más que eso, pero en definitiva es artífice de la gran victoria de Javier Milei en términos comunicacionales, redes sociales donde se hizo fuerza en la franja etaria de los más jóvenes Javier Milei. Iñaki te dejo conectado con Eduardo Feynman que te saluda. Un gusto, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Iñaki? Un gusto muy grande. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer algo en el gobierno o no? Por ahora pretendo seguir al lado de él, tratar de ayudarlo en lo que se pueda y bueno, digamos, después se verá que es lo que pasará conmigo. Quizás haya una secretaría o algo, una oficina de redes sociales cercana al presidente. No, 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 no creo porque nosotros no pretendemos para nada, digamos, que se destinen recursos del Estado en eso. Eso me parece muy bien. Sí, obviamente seguir llevando la red del presidente de la República y en ese sentido comunicar las actividades que tenga, pero para nada tengo pensado... Pero sin un cargo. Valerles un peso o... Vos vas a proponerle a Javier Milei, al presidente electo, acompañarlo ya como presidente y manejarle las redes sociales, pero desde afuera. Claro, sí, yo, digamos, no necesito un cargo. Siempre tuve la... Así como lo hice como diputado, digamos, sé que hay muchísimos asesores que le manejan las redes a los demás políticos de la Argentina, pero yo siendo el diputado nacional no fui asesor de él y le pude manejar las redes igual. Solo depende de la voluntad de él y mía de trabajar y de hacer videos y comunicar. Y esa siempre estuvo, así que no veo ningún cambio. El único cambio es que él ahora es presidente de la nación, pero nuestra relación sigue siendo la misma. Totalmente. Iñaki, contame una cosa. ¿Qué sentiste cuando el domingo se conocieron los datos de la elección y Javier Milei fue electo presidente? Una profunda emoción, un orgullo absoluto, una tranquilidad también, porque no solamente significó que ganó Milei, sino que perdió masa, porque no era solamente ganar nosotros, era que no continúa este modelo. Por eso es que ese domingo estábamos tan contentos y hablamos de festejo, y el lunes mismo ya se empezó la transición, aún siendo feriado. Pero la verdad que muy contento, muy feliz y bueno, nada, también relajado en el sentido de que habíamos cumplido el objetivo y ya a la mañana volvió la preocupación de la Argentina que nos dejan. Totalmente, ¿no? Una Argentina devastada, Iñaki. Ahora, contame una cosa. Devastada. ¿Te acordás cuando fue el primer video que le hiciste a Javier Milei en este camino? Porque vos lo acompañaste en las redes sociales desde la nada misma hasta ser electo presidente. Sí, incluso te digo una cosa, Edu, hay en ese sentido un chiste bastante gracioso, que es que fue en el sorteo de la dieta, en el sorteo de su sueldo, y sorteamos 230 mil pesos. En el último sorteo sorteamos 1.9 millones de pesos. Mirá lo que es la inflación, ¿no? Digamos, mirá lo que es la inflación de los salarios de los políticos, porque todos mis amigos no tuvieron inflación en su salario. Yo no cobro, por eso no tuve inflación en el salario, pero la verdad que mis amigos no vieron su sueldo crecer como el de un diputado. O sea, vos no vivís con la nuestra, dirían algunos. No, 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 no. Yo no vivo, no, al revés. Entonces, digamos, me parece que no, no, eso, siempre que uno pueda, digamos, tiene que hacerlo con el mayor de los cariños y con el mayor de los, digamos, gustos, y la verdad que yo disfruto esto. Y ni aquí, contame una cosa, ¿cuántos años tenés? Recordame eso. 22. 22 años. ¿Tenés pensado, o tienen pensado, cerca de Javier Milei, armar algo así como la juventud de Milei, o no sé, de la libertad avanza, algo así? Algo que no sea la cámpora, pero algo... Yo creo que... No, es que me parece que justamente la organización estricta, como la planteamos, deriva en la cámpora. Y me parece que hay que dejarlo como lo que es, algo genuino, algo orgánico. Y es más, me parece que la organización hasta nos perjudicaría, porque fíjate que sin organizarlas ganamos las elecciones con 14.500.000 votos. Exactamente, exactamente. Iñaki, siempre te agradezco tu deferencia para conmigo. Un gran abrazo. Y seguramente en los próximos cuatro años vamos a hablar muchas veces. Que vos me recibiste primero, así que ya me recibiste primero. ¿Cómo no lo voy a tener? Tuve una visión. Dije, este chico algo tiene. Muchas gracias. No, no, en serio, en serio. Muchas gracias. Abrazo muy grande. Abrazo. Chao, querido mío. Bye, hasta luego. Sí, Pablo. Contame los movimientos del presidente electo. ¿Qué sabés? Sí. Sí, haciendo referencia a lo que comentaban con Pablo Rossi en el pase, la modificación del protocolo de seguridad para con el presidente electo Javier Milei. Ahora estamos esperando que se retire del Hotel Libertador, porque está prevista una agenda con entrevistas periodísticas. Hoy le tocaba a los medios audiovisuales. En minutos siete de la tarde, una última entrevista. Va a ser la primera salida, ahora sí, con la custodia presidencial. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de la reunión entre el ministro de Seguridad Nacional, Miguel Fernández, junto con Guillermo Francos y Nicolás Pose, se decidió reforzar y ahora sí, activar el protocolo de seguridad federal de Casa Militar. Llegaron tres camionetas de la Policía Federal y también dos motorizadas de color blanco. ¿Qué significa? Que las motos de la presidencia ya están disponibles para la avanzada de Javier Milei, ahora sí, en calidad de presidente electo. Muy bien, muy bien. ¿Reuniones allí? ¿Qué sabés? ¿Quiénes están? Está Sandra Betovelo todavía, quien va a ser la encargada de este superministerio de Capital Humano. Fue mechando, Javier Milei, entrevistas periodísticas y después reuniones privadas con Diana Mondino, también Nicolás Pose, lo decía con Sandra Betovelo. Son reuniones ya de estilo gubernamental, empezando a diagramar equipos y también planificando esta idea de las estructuras, de cómo comunicarse con los medios de comunicación y evitar esa imagen que bien decían con Pablo, salir de este hotel sin la custodia ya de un presidente electo. Hubo mucho ruido con respecto a la salida 7 y media de la mañana en este auto Volkswagen Vento de color negro, saliendo para la Quinta de Olivos, volviendo sin la custodia presidencial y ahora sí se ve reforzado y mucho el control policial en este hotel de Avenida Córdoba y Maipú. Gracias querido Pablo, un abrazo muy grande. Venía de sillas el showroom navideño.